Diputada Balán tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. La verdad que es una emoción enorme que estemos hablando nuevamente en este recinto de Melchora Caurú. Antes de comenzar, quisiera enviar mis saludos a los diputados, mandato cumplido, Roque Gerbasoni, María Lozada y Hugo Escalada, que han trabajado proyectos en este mismo sentido. Y hemos tratado en conjunto, en la comisión que presiden Silvia Rojas y Kiko Liera, a quien le agradezco que me permitan ser miembro informante. También saludar a Malena Mazal y Mariela Charí, que desde el Consejo Liderante de Posadas han impulsado este mismo reconocimiento. El proyecto que ahora les voy a contar, muy brevemente, de convertirse hoy en ley, lo que pretende es reconocer el valor histórico e instituir un día de reconocimiento para Melchora Caurú. Pero además de esto, que por sí es muy valioso y merecido, tiene un mensaje que es súper potente, que es el de reconocer a una mujer de nuestra historia. Si pensamos en la historia argentina, la mujer se la puede intuir, se la puede leer entre líneas, pero muy pocas veces se la nombra de forma concreta. Y esta mujer, este nombre, logró trascender y llegar a nuestros días. Y por eso pretendemos también que este reconocimiento vaya a las cientos, a las miles de mujeres que han dado la vida por nuestra patria, pero cuyos nombres no han llegado hasta hoy. Esto no solamente tiene que ver con un acontecimiento del pasado, también tiene que ver con la construcción de nuestra identidad, identidad presente de todas las mujeres misioneras. Recién nombraba a la concejala Mariela Charí, y hace muy poquito hizo un estudio que reveló que de las más de 700 calles de Posadas, solo el 5% llevan nombre de mujer. Y eso es un dato que es bastante demostrativo del lugar que se nos fue dado y que se nos es dado en nuestra historia. Melchora Caurú, como contaba el jueves pasado, pero el público se renueva, fue reconocida injustamente o reduccionistamente, solo como la compañera Andresito. Y si bien esta mujer, de apellido guaraní, pero de piel blanca, de pelo castaño, de ojos claros, de estatura baja, tuvo una relación de amor con Andresito, también tuvo una relación de amor, de compromiso y defensa con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestra tierra. Entre las funciones que se le atribuía a Melchora, estaba la de organizar los campamentos para que las mujeres, los niños y las niñas puedan resguardarse de los combates, y supo aliarse en un ámbito sumamente difícil e impropio para la mujer de esa época. De los pocos registros históricos que tenemos de Melchora, surge la fecha que pretendemos instituir como día de reconocimiento, que es el 6 de octubre, día en el que el historiador misionero Cantero dice que llegó a corrientes. No sabemos fecha de nacimiento ni de función, por eso seleccionamos esta fecha simbólica. Y hay un historiador, Mantilla, que describe que lo hizo, bien sentada, como hombre, en un caballo ensillado con apero chapeado, sable al cinto, la pollera atada en forma de chiripá, un pañuelo punzó al cuello y un gran sombrero de palma en la cabeza. Los, o nos, invito a que reflexionemos por un momento que si la historia de Andresito fue borrada y oculta de nuestra historia, de la historia oficial, por tantos años, qué lugar le van a dejar a Melchora Caurú, que además de compartir este ideario artiguista, estas ideas nutrias de conceptos como pueblo, igualdad, también sufrió el patriarcado. La verdad que usted, ingeniero, usted, señor presidente, inició este camino de reivindicación histórica y nos impulsa a que sigamos reconociendo a todas las personas que fundaron las bases para que la provincia que hoy tenemos sea posible. Usted continuó con ese legado de defender nuestros intereses, nuestra patria chica, con ese legado de gobernar desde el amor, ese legado que nos dejaron Melchora y Andresito, de gobernar desde el amor a nuestro pueblo. Y esas son las bases del misionerismo, porque el misionerismo es un proyecto que tiene más de 200 años y el cual Melchora fue parte. Melchora fue parte de las gestas militares, fue parte de la defensa de la causa popular y federal y eso amerita este reconocimiento. La verdad que Melchora, además de ese reconocimiento histórico, es representativa de un colectivo de mujeres que lucharon y luchan valientemente por nuestra provincia todos los días. Sin embargo, la historia oficial le retaseó y le sigue retaseando lugar. Leitonero decía que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Entonces, señor Presidente, comenzó ese camino de reescribir esta historia y puso a Andresito en el lugar que merecía. Y hoy, no hay misionero o misionera que no sepa quién fue, gracias a eso y por iniciativa suya, esta Cámara lo nombró prócer de nuestra provincia, tenemos monumentos como el de la Costanera. Y sinceramente, hoy, este proyecto de convertirse en ley, como bloque nos esperanza a pensar que ahora en más, nuestra agurizada pueda crecer sabiendo que además de ese máximo prócer, también tuvimos muchas heroínas, algunas de ellas lucharon a caballo, como Melchora, y las otras que están representadas en ella. Por eso, honra a Melchora, a su legado de defender nuestros intereses, nuestra patria chica, y sigamos defendiendo la igualdad. Muchas gracias. ¿Votamos en general? ¿Aprobado? ¿En particular? ¿Artículo primero? ¿Aprobado? ¿Artículo segundo? ¿Aprobado? ¿Artículo tercero? ¿Aprobado? ¿Artículo cuarto? ¿Aprobado? ¿Y el artículo quinto? ¿Aprobado? ¿Es ley el reconocimiento, Melchora? ¿Aprobado? ¿Aprobado? ¿Aprobado?